El cuento empieza con dos pollos, hembra y macho. La primera hembrita, gallina, fue un regalo que me hizo mi mamá. A la vecina le compré el gallito. Entonces los empezamos a criar en nuestra granja. Ellos se empiezan a multiplicar, pues empiezan a incubar sus huevitos a partir de las primeras posturas. Y de hecho, pues ahí empezamos hace un año y ya contamos con unos 80 ejemplares. Yo vi en un kiosco, Vive Digital, que queda acá en mi vereda. Me llamó mucho la atención cómo podemos empezar a trabajar con medio de la tecnología. Señora Anselma, es que resulta que me regalaron un pollito y pues quiero investigar a ver qué podemos hacer. ¿Y cómo qué tiene pensado hacer con su pollito? Pues como a ver si puedo iniciar con un cultivo grande. Miré el programa, me gustó mucho, vi cómo nos enseñan, inclusive a la incubadora casera. En verdad la tecnología para el campo nos hace muy productibles, nos mejora nuestra calidad de vida. Nos ayuda para nuestro sustento familiar. Los kioscos, Vive Digital, nos ha cambiado mucho la vida nosotros los campesinos. Porque ahí en verdad encontramos toda la información que necesitamos, no solamente para nuestras aves, nuestros programas avícolas, sino también para nuestros programas agrícolas. Yo les recomiendo a mis vecinos, vayamos al kiosco, Vive Digital, que investiguemos. Que de verdad allá encontramos valiosa información para nuestros campos, inclusive para la educación de nuestros hijos. Utilicemos nuestros kioscos, Vive Digital, porque de verdad que eso nos enseña muchísimo. Hoy he aprendido con Nubia la importancia del kiosco, Vive Digital, en las zonas rurales. Y también que una familia y una comunidad pueden ser sostenibles. Nubia, al igual que muchas otras familias de nuestro país, están haciendo empresa y están logrando mantener a sus familias y salir adelante gracias a la tecnología. ¿Acaso esto no es algo muy inspirador?